¡Nuevas protestas contra el gobierno en Kenia! La policía lanzó el martes gases lacrimógenos contra decenas de manifestantes en la capital Nairobi que marcharon para exigir la renuncia del presidente William Ruto. Las concentraciones pacíficas convocadas por jóvenes en las redes sociales comenzaron el 18 de junio para protestar contra un alza de los impuestos, pero en algunos casos derivaron en enfrentamientos violentos que dejaron decenas de muertos. Ruto retiró el proyecto de ley para subir los impuestos a finales del mes pasado, después de que los manifestantes irrumpieran en el Parlamento y la policía respondiera a balazos. El mandatario también destituyó a casi todo su gabinete la semana pasada y ha prometido más cambios mientras lidia con la crisis más grave en sus casi dos años de presidencia. La Comisión Nacional de Derechos Humanos de Kenia, un organismo oficial independiente, afirmó el martes que 50 personas habían perdido la vida y más de 400 habían resultado heridas desde el inicio de las protestas y acusó a la policía de emplear fuerza excesiva contra los manifestantes.